como te cuento adiós y eso que teníamos hierro y qué pasó mate que traes casa bienvenidos a lo que es otro capítulo el día de hoy de casca o casa de casa estamos en el capítulo creo que 38 y el día de hoy vamos a estar haciendo bastantes cositas ya tenemos nuestro pico chido lo que nos hace falta en este pico creo que es eficiencia y ya tendríamos el pico chido estamos consiguiendo hierro para poder tener nuestras cositas ya tenemos diamante para tener también nuestras cositas de diamantes y por el momento tengo solamente cosas de hierro y de y de maya que por ciento con esto me llevo ya y me hago unas cosas hago unas botitas acá bien cheda es este texto es de hierro botas de hierro sí y me hago un casco para allá con esto nos quitamos este que nos sirvió de mucho pero pues ya no lo ocupamos tanto y nos vamos only hierro only hierro ok tenemos que juntar lo que es diamante para conseguir nuestras cositas en este capítulo voy a conseguir un poquito más de de lo que es este que cosa se llama esta cosa la esmeralda así es pero dejamos este material para dejarlo aquí pizarra bismal ya llega la pizarra bismal ahora que estoy dando cuenta tenemos una papa no te deja deja calentó la papa el zapato el zapato todo ok vamos a ir dejando todas las cosas que ya no ocupamos que esto lo tendríamos que haber hecho anteriormente pero no lo hicimos porque pues no te sabe no te sabe no te sabe cositas de la vida te sabe ok ese peto ya no lo ocupamos así que a ver vamos a dejar esto la pizarra bismal creo que está hasta acá y es este no y podemos seguir nosotros haciendo laminación vamos a dejar lo que es este las hojas todavía no no hago la granja de ahora que estoy pensando no he hecho la granja de las cosas y dejen ver si puedo ya vender esto a lo mejor y si vamos a ver si si ya podemos vender esto y de ahí nos vamos todavía la a la mina que dejamos y no podemos por la regresamos hola amigos qué tal cómo están mis amigas las vacas mis amigas las ovejas buenas 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 la dejate curro somos amigos no y a ver qué tenemos gordo uy 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 todavía está de 32 y porque el otro está de 57 y nombre hambre se pasó de lanza la verdad dónde están los palitos aquí un un poco a poco porque si no hacemos otras cosas y como que no queremos hacer eso no lo que ya no tengo son aparte que estoy dando cuenta ya no tenemos velitas lo puse al revés mira todo tonto 1 2 3 4 y dice con 10 44 no tenemos velitas ese a ver carnal necesitamos reparar el pico así que por favor ocupamos cuantos nos doy 15 podemos talachar eh ok si todavía está esto la promoción podemos ir a talachar conseguir el el de este y listo ya ya estamos un poquito más opes de todas maneras necesitamos experiencia a ver entonces ocupamos la talacha hacemos 22 más de éstas y dejamos ésta a ver dejamos esto pum de aquí que nos puede servir tatatatatatatata dejen veo cómo va esto el hierro nos puede servir para después pero por el momento de hierro ya no creo que ocuparé únicamente un horno pero únicamente para para poner materiales de a uno o sea por ejemplo mira aquí este y éste este y éste hay una bicha por si acaso no sé si me expliqué materiales de a uno nada más a ver ahora lo que ocupamos nosotros es hacer dos hachas más mira y no nos va a alcanzar no nos va a alcanzar no nos va a alcanzar palitos nos faltan ahora palitos y me gasté todos los palitos por aquí no hay palitos acá hay madera pero no hay palitos a ver eso me llevo no esto no esto no esto esto ahorramos solamente uno pum y pum para tener otra hacha la echamos rápido pero ya se va a hacer de día de noche a ver vamos a ver quitamos este tantito vamos a ver si podemos agarrar lava tenemos que darle iluminación a todo esto porque no tenemos nada de iluminación y nada más hay dos de lava entonces pum pum vamonos nuestra granjita entre comillas de lava infinita ok castigo es para los los mods o es para que no vamos a dormirnos y nos vamos a atalasar ahora sí ya no está lloviendo ya no estamos este el muchacho de los ojos tristes ya ya estamos confire confire irá juntando esto para no perder nada a ver a ver que nos acabe ese y listo este de acá listo a ver entonces nosotros dejamos el oro y dejamos lo que es el hierro y nos vamos a hacer lamination listo tenemos dos hachas tres hachas para conseguir esmeraldas con esas esmeraldas conseguimos las otras los otros terrenos lo que ya no tenemos creo que es este árboles pues quitamos todos de allá no? si vengo por árbol ya ya está agarrando mucha forma lo que es nuestra supervivencia a mí me gusta hacer las cosas de supervivencia si pero son difíciles cuando vas empezando más que nada ahorita pues ya no tanto ya tenemos incluso ya tenemos nuestras cositas ya tenemos este construcciones entre comillas ya tenemos los proyectos que tenemos que hacer porque estaba viendo lo que es un un este un chavo que me comentó no llevas 30 días y apenas tienes hierro yo de bro no lo hacemos por los materiales esta es supervivencia para todas las personas que no sepan nunca se ha hecho con lo que son los materiales jamás se hizo por los materiales no me gusta esperrunear este videojuegos en este caso minecraft no me gusta esperrunear para nada y tal vez para muchas personas si les guste a mí a mí en general casi no no yo no esperruneo ustedes esperrunean pero yo no esperruneo para los que no sepan que es esperrunear es acabar el juego lo más rápido posible yo este pues creo que va a tardar incluso por ir por el dragón y nada más iríamos por las elitras ni siquiera por porque ah maté el dragón yo lo que quiero que vean es todo lo que uno puede hacer en supervivencia con los recursos que uno tiene o sea no tanto tan técnico en este caso yo a lo mejor en algún momento voy a ocupar hacer granja chicos y es así pero mi idea de la granja no es únicamente tener la granja y presumirla a mis amigos y decirles oye mira es que tengo una granja super acá super pro HD no mi idea mi idea es hacer las granjas y que tengan función si se dan cuenta la única granja entre comillas que hicimos porque ni siquiera es granja es la de los aldeanos que si nos ayudó y nada más lo vamos a ocupar una vez y ya nunca más vamos a volver a tocar los aldeanos y el de la lava ah pues como te cuento como te cuento ay dios amigo y eso que teníamos hierro eh no sabía donde ir la verdad morir así es un poquito medio frustrante voy a tener que comprar este protección contra explosivos y abejas y abejas se pasaron de lanza ah nada más estoy picando madera y viene esa joder y viene esa joder mira ve otra vez volviendo a agarrar todas las cosas acomodarlas acomodarlas porque a alguien se le ocurrió joder alguien dijo el día de hoy tengo ganas de joder ah primero las cosas a ver a ver este está aquí este está aquí el pico ya lo vamos a poder poner aquí a este acá tenemos bastantes picos motivos no sé ajá ya tienes falta aquí madera aquí nos falta madera y las velitas las velitas están acá sí 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 creo que estamos bien un fire ah no pero espérate si nos falta madera que es esta de aquí ahí está listo quitamos esto nos comemos la papa y seguimos con nuestra atalachación se pasó el creeper podríamos acabar esto muchísimo más rápido pero se dan cuenta que nos hemos muerto bastantes veces que si hubiéramos estado en hardcore ya me hubiera muerto creo que el primer día quien se acuerda de la primera muerta que tuvimos aquí o sea si ya llevamos un rato que me compro primero protección contra explosivos o protección contra fuego si quiero ir hacia el nether ocupamos mínimamente acabarnos las hachas por eso es que estamos atalachando todo el bosque si porque no tenemos bambú hubiera sido más fácil si hubiéramos tenido bambú lastimosamente no hay bambú se acabó el bambú pues tenemos que deforestar todo esto mira se ve bonito es que me agarro en el momento en el que yo estaba aquí que tampoco tenía escudo por eso explotamos muy rápido o sea literalmente me susurro el oído y me dijo hola cubistas y yo de no 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 alíjate señor dijo no me importa yo de bro y pues explotamos hicimos la explotación a ver pues de madera vamos bien según yo o sea ya que se nos acabamos otro pico y nos tenemos que acabar dos de hecho tres tenemos tres a ver buenas buenas de este lado estoy quitando todo el bosque el bosque me está llamando y me está diciendo quita todo esto y yo de si bosque si quita todo esto y yo tengo que escuchar al señor bosque tenemos que escuchar al señor bosque todo lo que tenemos que hacer para conseguir únicamente esmeralda ya nos falta este pico no se desesperéis no desesperéis amigos con este pico con este pico con esta hacha acá vamos conseguimos todo lo que es la madera que ocupamos y nos llevamos nuestro nuestras cosas a veces se buglea el juego no se porque porque voy demasiado rápido soy flash me hice un flash a ver vamos a ver acá que falta si le faltaba acá todo un día talachando para ir a la mina si te dan cuenta son 17 minutos que llevamos talachando con la muerte y cosillas así pero esto es para que se vea genial el mundo también tengo que hacer otro puente que conecte con nuestra casa a lo que es el portal ok a ver de este lado creo que ya no hizo falta que yo lo ponga más a ver espérate vamos a agarrar esto de acá y nos vamos para la casita ya que estemos terminando esto venimos replantamos y nos regresamos y ya vámonos ahorita venimos y replantamos por el simple hecho de los los de los mods que salen aquí me pueden matar y como que para buscar las cosas de noche no gusta espérate o no o no o no y hacer unos minis puentecitos de estos hay para 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 no estar cruzando por el agua unos mini puentecitos la idea de esto es sencillamente hacer lo que es una un pueblo mágico de teravitia esa es la idea de todo esto nos dormimos y vendemos dejamos las cosas importantes en este caso o sea aquí a ver que dejamos tenemos toda la madera dejamos las flores que estaban aquí la caña la caña tierra esto hay más flores que nada vamos a estar acá vamos aunque ahorita ahorita vemos si si ya hay y listo ahora sí buenas buenas vengo por la lava la renta no hay ninguno no hay ninguno entonces a vender a vender esos a vender vamos a vender a ver vamos a vender a ver primero lo primero vamos un un ok ahora pam 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 listo todavía nos alcanza para esa de acá ok vamos a vender primero hola tú ya me habías que esté vendido los tienes al mismo precio gracias ok te dan 16 vale podemos vender más de estas vamos a hacer más palitos bien 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 y hacemos más palitos y un bien bien ya así buenas vengo a comprar se acabó a ver aquí se acabó me faltan unos cuantos que son este este agarramos un 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 creo que son estos cinco a ver fíjate fíjate lo que uno hace para que se vea bonito mira madera naranja se ve bien se ve bien buenas me falta un pedacito en corto sacamos 48 que nos sirve con 48 vamos a ver protección contra explosivos eficiencia cuánto valía 55 no puede ser infinidad daño de atrópodos reparación protección caída de pluma cuánto vale caída de pluma 55 no fíjate que lo único que podemos sacar son las cosas para la herramienta para conseguir más cosas o sea para conseguir más diamante una vez que tengamos todo el diamante ya podemos hacer todo lo demás vamos a la mina me quitaron toda mi experiencia otra vez ay 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 dejamos esto ajá dejamos este si dejamos este ponemos este ponemos este ponemos esto llevamos madera por si acaso si si mira mi copa se sigue quemando si dura bastante la lava eh solamente que pues yo la dejo perder como la mitad a ver hay que ir a la mina no si así no si así ahí ya podemos salvar nuestro nuestras cosillas nos habíamos quedado como por acá oh mira al final esto nos termina de seguir viendo porque incluso lo podemos vender por ejemplo de ese stax 29 y damas fueron 8 o sea lo cual si nos sirvió aquí pues no hemos venido pero no hay nada dejarlo menos de este lado boom todas las antorchas que he estado dejando lo que es mi minación de este lado para conseguir más cosas lo que si nos hace falta es la granja de experiencia eso si bajamos por acá para ver que encontramos iluminando todo lo que podamos el punto es iluminar todo esto a ver de este lado a lo mejor encontramos más diamantes aparte de estos de aquí pero hay que iluminar todo porque mira ahí hay un esqueleto oh ya me está viendo viste como lo esquive oh yo soy ultra instinto ah no es cierto vale aquí está no 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 vamos a morir vamos a morir espérate 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 ahhh la vi cerca necesitamos diamantes a fuerza si se hay dos tres a ver necesitamos un poquito más de protección quieras o no eso si nos falta te vi si te vi si te vi y es de esqueletos a ver que conseguimos gracias a esto una etiqueta nos puede servir no pero si una manzana y pólvora si I will lo ves oí upsetting la etiqueta brother la etiqueta la etiqueta la etiqueta la call qué es que no aprendía buenas pero si me voy para allá mejor me mato más oro que nos puede servir ajá creo que nos hace falta también rexton también nos llevamos este poquito la etiqueta la etiqueta la etiqueta ¿quién es el que me pega? y ni se me acabaron se me acabaron corre 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 iluminar a lo bestia oh dios vio casi volvimos otra vez casi morimos esos aquí no hay nada tanto para que no haya nada ¿qué me pegó? no me digas que me pegó esa cosa me pegó la flecha que ya estaba plasmada ahí ¿cómo? no sé ok aquí tenemos para hacer lo que es una granja de de esqueletos acuérdense las coordenadas y todos anótenlas nos va a servir de este lado habíamos dejado unas cuantas cosas ya casi moríamos de nuevo y eso que me puse de hierro porque si me hubiera ido de maya como estábamos hubiéramos muerto a ver por acá habíamos dejado unas cosas estoy seguro la vamos por las por la experiencia más que nada fíjate fíjate buenas 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 oh my god hay bastantes cosas en esta cueva ¿se acuerdan que estábamos sufriendo por por hierro ya no más a ver seguimos de este lado antes de bajar es que ¿por qué nos lo prende? iluminando ando buenas no puede ser o sea la cueva está 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 gigante no ya con esto de hierro ya ¿para qué queremos tanto? ¿tenemos espacio todavía? ok tiramos lo que no nos sirve vamos a tirar lo que no nos sirve que es este 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 y creo que esto no no esto creo que ya ok todavía tenemos chance para recuperar unas cuantas cosas pero a ver si encontramos otras cosas por ejemplo hay más hierro un chido de carbón digo de rexton cuánto hierro sufrimos durante años por el hierro y ahora nos sobra a ver ya dónde está acá hay más acá hay más ok seguimos ganas diamantito no no diamantito no diamantito uy que es un caigo fíjate nos falta todavía un buen de explorar la cueva pero hasta aquí vamos a dejar la exploración el día de hoy nos falta explorar lo que está ahí abajo que teníamos por el lado derecho pero vamos para la casa ah para tener por aquí logramos una buena hazaña el día de hoy fíjate me falta todo esto también ching pero ya ya este logramos el cometido que fue conseguir un poco de algo era B en serio no se acaba la mina que hay más para allá abajo vamos a dejarlo así vamos a dejarlo así después seguimos explorando estos días van a ser de talacha y minación para conseguir tanto experiencia como como completamente todas las demás cosas ve el lado bueno la mina ya se ve muy iluminada eso es lo que teníamos que conseguir honestamente no se ve ahora ahora estoy iluminando todo llegaré no no se llega el zapato el zapato el zapato el zapato es de día nosotros dejamos lo que es el hierro cocinándose y antes de pasar al hierro déjenme si ya tenemos nuestras cosas aquí necesito también escaleras para subir de este lado no hay ninguna no hay ninguna escalera para subir acá ahí empezamos si no me hubiera caído hubiéramos explotado ahí a ver tenemos más que suficiente para todas las cosas así que la dejamos este y con esta cubeta después agarramos más cosillas conseguimos diamante que por ejemplo aquí no lo podemos poner lo ponemos de este lado conseguimos lo que son las esmeraldas para poner protecciones y yo digo que con esto podemos empezar a protegernos en general vale ahí está todo gente todo y con esto nosotros terminamos nuestra expedición parte por aquí guarde esto el zapato todo era poco a poco guardamos aquí guardamos allá lo guardamos acá ponemos de este lado para que se vea bonito porque el azúcar la pólvora tendría que estar de este lado y listo gente hemos terminado con lo que nuestra exploración después de casi 40 minutos de hecho 40 minutos no tengo ah si aquí está listo vámonos esos muchísimas gracias por haber visto lo que es el capítulo del día de hoy hubo exploración 3.8 o sea si hubo bastante exploración lo cual pues pues ustedes saben ¿no? ustedes saben muchísimas gracias por haber apoyado lo que es el video si les ha gustado pues dejan una manita arriba gracias a todos los que les gusta lo que es la serie de supervivencia yo los espero en el próximo capítulo de Casete y Casas cuídense gente y pues dale like y señores también bye bye